Guitarras hindú, taikus y canturigladú Tienes más marcado en inglés, pero el hecho de que se hayan decidido y mantenido en hacerlo en Euskera es como que admirable Pues así como que me quedé de... ¿Qué dicen? Pues porque es un grupo que defiende sus raíces, ¿no? Que está firme en lo que es y cómo son Y por eso, aunque estén en otros países donde nadie los entienda Igual que como cantamos una canción en inglés que no sabemos lo que dice pero la cantamos Pues así son ellos, yo me imagino, defienden su idioma No hay nada mejor que ser uno mismo, ser tú Y es lo que siento cuando escucho a Berrio Chavo, ellos son ellos O sea, saben que quieren cantar en su idioma y querer como influenciar y enseñar al mundo que existe este idioma Y hacer buena música con ella y no cambiar por querer ser más famosos Hay mucha discriminación en México, hay mucha discriminación contra los indígenas Y empezando por el idioma Y México es una nación con una cantidad impresionante de dialectos, de idiomas Tenemos el idioma de los otomis que no estén en esta región de Querétaro Tarascos, Rarámuris, que tienen su forma única de comunicarse Y que por esta forma también única, pues reciben este rechazo de esta mayoría Realmente creo que por toda la cuestión de globalización y todo Pues finalmente tienes que hablar o español, inglés u otro idioma Y vas dejando eso de lado para que todo el mundo pueda entenderte Van acabando con todo eso y creo que es importante preservar tu propia lengua Ellos prácticamente le dieron una patada a todo eso y dijimos, ok, somos euskera y esto es lo que vamos a transmitir Además, la música es un lenguaje universal No importa donde estés, no importa que hables, las creencias que tengas, las raíces que vengan detrás de ti El lenguaje es el mismo Puedo decirte que ver el charraje es magia pura Ver a una banda como ellos tres que se entregan en un escenario es algo digno de verse Lo que te transmite Gorka cuando canta es único Lo creo que sí, sí, porque son tres músicos muy talentosos Aparte, el mensaje que dan en sus canciones es algo muy importante, se vuelve un lenguaje universal